Paco, tenemos tan buena energía aquí hoy, estamos haciendo ejercicios de energía y Paco, tú viniste a darnos ese broche de oro con la comida deliciosa tuya No, hoy hice algo bien rico, en este mes de septiembre ya ves que todavía está calientito el ambiente todos tenemos ganas de probar algo fresco, se me ocurrió este plato delicioso No, y con mango, me encanta el mango y el queso Los cinco elementos, dulce, agro, dulce, picocito, suavecito y crunch Muy sencillo, vamos a usar nuestro pan integral, que me fascina Vamos a ponerle aceite de olivo con chile chipotle Entonces es bien fácil, como este pancito que me pusiste aquí, le ponemos ahí el aceite Después, posteriormente, lo vamos a poner en nuestro sartén Mucha gente dice, Paco, ¿por qué no usas el... ¿cómo se llama? La tostadora La tostadora, no, porque a mí, aquí lo quema y le da un sabor muy, muy especial Entonces es más fácil poder también recibir el sabor del aceite cuando lo cocinas Así es, lo absorbe todo completamente Lo absorbe mejor Sí, y puedo ver que esto también se puede como quemar en la tostadora Después ya que lo tienes así, ya lo vas a tener de esta manera, como ese que tienes allá, ya con su aceite y con todo Entonces vamos a proceder, le pones su queso feta El queso feta es casi parecido al sabor al go cheese Fíjense cuánto queso yo eché para mi costado Haz de cuenta que es el go cheese, pero menos fuerte Después le vas a poner mango, soy Y ahí también, Paco, todo el jarroncito va a ser para mi mango Después de ahí, vamos a ponerle un poquito de... Toda la mermelada de mango Mango, oh my God Y después el chipotle soy Aquí sí que me voy a portar bien Oh my God Eso está, oh my God Ya después, ya acabamos hoy Ya todos para que nos reunamos Pero Paco, yo quiero que nuestros amigos vean la diferencia entre mi tostada y tu tostada Mira la tostada de Paco Aquí vamos a enseñar la tostada de Paco Mira la tostada mía Mira que está perfecta, perfecta, te quedó muy bien, soy Esta es la mejor tostada, la mía o la de Paco Oh my God, la tuya ganaste Ahora A probarlo A probarlo Con permiso Wow Yo hace ejercicio de energía ahora Esto está riquisísimo Amigo, te la comiste Oh my God Wow, me encanta, gracias Paquito De nada Y bueno, ya saben, hay que hacer esto en casita porque está demasiado rico Pero no se muevan porque al regresar, si estás manejando Uber o Lyft No te vas a querer perder este segmento con nuestros amigos de Seguros Magnum Ya regresamos